Y nos vamos con el clásico, el clásico del clásico, que gracias a ustedes este temita se ha colocado hasta los cuernos de la luna, el clásico internacional, y esto es de Andrés González, el clásico que está en todas las cadenas de la radio, en televisión, y hoy lo tocan aquí en vivo, los originales, el éxito original, del Zotepito, mi pecado, mi pecado, ¡Consequimiento! 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 Éxito original De su cepito Mi pecado Mi pecado Con sentimiento Para mí Con sentimiento Quisiera salir de esta oscuridad, quisiera respirar toda mi libertad. Y mi pecado fui, quererte máxima, y no se pertene, que te he perdido ya. Y mi pecado fui, quererte máxima, y no se pertene, que te uno volvía. Para toda esa gente venadora, desde el barrio Bravo. De la Ciudad de México. A ver, ven los regalos. ¿Quién quiere regalos? Donde vio el desmadre. Todo el mundo con la mano arriba. Todo el mundo con la mano arriba. We, 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 we. Ahí van los regalos. A donde haya más cotorreo, más desmadre. Todo el mundo con la mano arriba. Todo el mundo con la mano arriba. Eh, 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 eh.